Hola chicos y chicas de YouTube, como podrán ver en el título, Carro Niño vs. Carro Niña, parte 5 Bueno chicos, vamos a iniciar por mi carro que no tiene tanto detalle Aunque si se ponen a verlo bien, tal vez sí tenga bastante detalle Hola Ari, saluda Hola Miren, aquí está el rojo y aquí tiene sus ventanas negras, aquí tiene gris, aquí está su ventana por detrás Aquí están los limpio brisas, aquí están sus luces Y algo que seguramente notarán por nuestro meme del video pasado de esta serie Es rojo Estas partecitas son negrecitas Voy a tocar tambor Esta parte es medio plateada Aquí están Negro y... Bueno, este es el parachoques, tú tienes sus luces traseras, su baúl ¿Qué es para choques? Donde paran los choques Y bueno chicos, creo que eso era todo de mi carro Ah, tengo que mostrarles algo más Sí, está control remoto Y el mismo lo construyo Yo no Pues sí Ari, ese es otro Bueno chicos, eso fue todo por mi carito Vamos ahora por el de Ari Pues el de Ari parece más una cama Pero como podrán ver, tiene ruedas Y es que es su cama Y es que es la cama de un juguete de Chery Si puedo ver Que ella tiene Miren, aquí tiene una valleta Y traía una manta pero ya no está Porque hay un volante No hay volante que van a volar Porque tal vez me lo mataron pero tiene algo Aquí tenía un lobo que ya no sé ni dónde lo puso Ari Y no sé dónde está la manta Y si se ponen a ver bien Es un barco Mentira Es lo obvio Lo que se ponen a ver bien es que hay un conejo que irá por aquí Les damos unos 10 segundos para adivinarlo Creo que ya pasaron chicos Y puedes mostrarles Ari Miren aquí está la almohadita Miren Oh, lo del conejo sirena No, no se ve en la cámara Ahí está, ahí está Miren aquí está su cota Y aquí están las orejotas ¿Algún otro detalle, Ari? Miren Tiene una orejita como que ondulada Y también tiene una sonrisita y unos objetos con las pestañas Y lo ondulado parece un pelo colocho Y seguramente ya se habrán dado cuenta de que Ay, ay Es rosado Miren, miren Ah, sí Está delantea para que cuando vaya en el mar Y quiera parar la lanza Ay, aquí hay unas nubecitas Ari Aquí hay unas lenas y un corazón Algo Creo que para subirse Y miren lo arrugado, se ve real Sí Y como ojalá les haya gustado el video Adiós, suscribiros Como dice Ari, suscríbanse Denle like Pongan un comentario en nuestros videos de Gameplay y de Pixar Y activen la campanita Nada, eso no se puede Pero Ustedes entienden Y aquí abajo Nos pueden poner los comentarios cuando estén activados No van a volver a estar activados, Ari Pero en nuestros videos de Gameplay Pueden comentar Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!